Hoy hemos sido plagiados en la cuenta del Twitter, una cuenta de la red social donde subíamos cada servicio que teníamos en la Caja de Seguro Social, información básica para darle a nuestra ciudadanía. Esto ha sido una suplantación de identidad. La cuenta fue suplantada por un famoso pitching. En fin, esto quiero dejar claro a la ciudadanía que la Caja de Seguro Social, los servicios que nosotros brindamos, tanto financieros como de salud, no han sido plagiados, no han tenido ninguna injerencia en los mismos. Nosotros estamos brindando financieramente y en la parte de la salud tenemos nuestro sistema totalmente o estratégicamente encriptados y no han sido parte del plagio. Este plagio solamente ha afectado una de las redes sociales que nosotros administramos, en este caso el Twitter.